¡Pfff! 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 ¡Pff Periodismo deportivo porque no es periodismo, o sea, pensar que la profesión del periodismo, vamos a simplificarla y vamos a explicarla bien, pero en términos muy claros de lo que es el periodismo. El periodismo es la gestión de la información, no hay nada más, no hay nada más, o sea, imaginaos la gestión de tu casa, de tu nevera, de tu coche, la gestión de una empresa, la gestión de la información es el periodismo. Tú tienes una información, la gestionas, la trabajas y se la presentas a la gente para que la puedan digerir de la mejor manera posible para sus intereses, para entender el mundo que les rodea, entender lo que está pasando. ¿Qué nos encontramos con el periodismo deportivo? Que hace una tergiversación de la realidad de tal magnitud que no es una gestión de la información, es una gestión de la opinión, muchas veces sin fundamento del periodista, con sus propias emociones y sus propias divagaciones en el día en concreto en el que se le ocurre ponerse a escribir. Es decir, que no tiene nada que ver con gestionar información, absolutamente nada, y es verdad que esta parte en el mundo del fútbol gusta bastante, tener un personaje que tenga una opinión muy, bueno, que tenga sus opiniones y las dé de forma vehemente o no vehemente o, bueno, es verdad, se han creado personajillos que es más interesante haberte hecho como colega del personaje que realmente que el personaje diga algo que te aporte. Y esto también es lícito, es verdad, hay gente que, oye, yo a veces voy a ver, no sé, o veo un especial de Ricky Gervais en Netflix y ¿qué me aporta intelectualmente? Nada. Ahora, bueno, en realidad sí me aporta intelectualmente, sí, porque el tipo este es más listo que la hostia, pero básicamente lo que voy es a reírme y me hace reír. Es verdad que también me aporta otras cosillas, porque hay, si rascas un poco, hay algunos comediantes que tienen un poquito más de historia detrás, pero básicamente es verdad que tampoco pasa nada porque hay alguien que te entretenga y no te aporte más que ese entretenimiento. Pero bueno, dicho esto, ¿qué se plantea el señor Xavi Bosch? Porque me voy por las nubes a hablar de cualquier gilipollez y no ataco el tema. Resulta que Xavi Bosch plantea la situación de que el Barça tiene ahora mismo una plantilla descompensada. Que esto es lo mismo que decir ahora, que es que Flick quizá no es un entrenador con nivel para el Barça. Es que es lo mismo, es lo mismo. Lo mismo es, han venido tres partidos maldados en Liga, en Liga, no en Champions, en Liga, uno de los cuales, honestamente, el del 0-2 en Vigo, es una especie de fumada de 10 minutos horripilante del Barça, porque ese partido incluso con una expulsión no se tenía que haber perdido nunca. Pero bueno, vamos a dejarlo en tal, para mí serían dos partidos bastante nefastos, el de Las Palmas, particularmente el de la Real Sociedad. Uno con una pájara de mala suerte, que es el de Vigo, y el otro día con Las Palmas, un mal partido, con también un cierto grado de mala suerte. Es decir, no lo veo como algo recontrapreocupante. Repito, yo creo que el Barça, si hoy le mete una buena tunda al Mallorca, o le gana, y el próximo día también vuelve a ganar, pues yo creo que volveremos otra vez a una dinámica positiva, y el Barça debería recuperar otra vez sus biorritmos, como equipo. Pero ahora tirarte a que el Barça está descompensado, es como decirle al Madrid, también está descompensado porque con las bajas que tiene, con las lesiones, claro, ahora el equipo no es igual de potente que antes. Es que a ver, todo equipo se va a descompensar en algún grado o en otro como consecuencia de bajas y lesiones, esto es normal. Y el Barça, decir ahora que está descompensada la plantilla, es un poco ventajista, porque ¿qué quiere decir que está descompensada? ¿No estaba descompensada cuando le metimos 4 al Madrid? ¿No estaba descompensada cuando le metimos al Bayern? ¿No estaba descompensada cuando le metimos 7 al Valladolid en casa? Claro, es que ahora es muy fácil hablar de descompensación, ahora es muy fácil hablar de que, es que falta un lateral, es que falta no sé qué. Sí, sí, claro, si ya sabemos que al Barça le faltan cosas, le falta un muy buen extremo izquierdo, que se está supliendo con Rafinha de forma espectacular, cuando está la miña mal y puede jugar la miña mal por la derecha y Rafinha por la izquierda, ¿dónde está la descompensación? ¿Dónde está? Ah, no, bueno, pero es que no tenemos un sustituto de Rafinha de la min. Bueno, claro, es que sustituir a Rafinha y a la min con jugadores de la calidad de la min o con el rendimiento que está ofreciendo a la Rafinha, es casi imposible, porque un jugador que estuviera en ese tipo de rendimiento, no va a venir el Barça a ser suplente de Rafinha o la min. No puedes conseguir dos onces titularísimos, excepto que te marcaras la política de jugar un partido sin un partido o no con cada once. Y entonces cuando ficharas a los jugadores les dirías, mirad chavales, venís al Barça, pero en el Barça no se juegan todos los partidos, se juegan la mitad, y lo hacemos por vosotros, por vuestra salud física. Entonces, habrá un once que jugará un partido y el siguiente once jugará el otro partido, así. Y el once que lo haga mejor, jugará los partidos importantes, el del Real Madrid, el del Bayern y el de no sé. Y el resto será turnos, hará tú, hará yo, hará tú, hará yo. ¿Que ahora viene el Madrid y ha jugado el hará yo? Pues vuelve a jugar el hará yo, porque si somos los mejores. Y si no, el hará tú. Bueno, y luego íbamos rehaciéndolo así. Como esto no va a pasar, es normal que las plantillas queden descompensadas o algo desequilibradas cuando faltan piezas importantes. Es que solo faltaría. Y ahí está el buen hacer del entrenador. Y del grupo y del equipo de saber recompensarse a sí mismos cuando falta una pieza importante. ¿Qué falta en la min? Bueno, pues todos damos un paso al frente e intentamos cubrir esa baja sensible de la min con el jugador que va a entrar y todos dando un poquito de esfuerzo adicional, porque sabemos que ahora estamos un poquito más minimizados sin la min. Que me falta Casado y ahora es fundamental, pues los que salen saben que tienen que dar un pasito más. ¿Qué ha pasado en el Barça estos días? ¿Qué ha faltado la min? ¿Ha faltado Casado y ha faltado el otro y el de la moto? Y lo que hemos visto es que en lugar de todos dar un paso al frente, porque se dan cuenta de que ahora están un poquito más desequilibrados con la falta de algunos jugadores, todos se han dado un paso atrás. Y entre que sumas que te faltan piezas importantes y que ha habido un paso atrás, pues ya tienes un poco la explicación de la desgracia. Sacar ahora que Deco ha planificado mal, que ojo, que no seré yo el que diga que igual Deco no es buen director deportivo. Es que ya estamos en lo mismo. Yo soy el primero que no está de acuerdo en muchas de las decisiones de Deco. Pero mucho, en muchas. Pero también te digo, creo que este año, descompensación, viendo lo que ha sido capaz de hacer esta plantilla cuando han dado el 100%, no me atrevería a hablar de descompensación. Y menos si es que me dices, no, no, es que claro, se lesiona uno y no tiene recambio. ¿Quién no tiene recambio? ¿Quién no tiene recambio? Vale, porque está Valde y Alejandro, ¿cómo se llama? O el maletín, el malín, que no sé cómo se llama ahora. Ese sería quizá la única posición mal doblada. Es que el extremo izquierdo, hombre, el extremo izquierdo en principio tienes a Ansu Fati de repuesto de... tienes mediocampistas para parar un avión. Y tienes centrales para parar un avión. Lo que pasa es que algunos se te han lesionado. Y luego, como recambio de Koundé, tienes a Héctor Ford, que es totalmente válido. O sea, si no te gusta Héctor Ford, no sé qué pensarías entonces de Serginho Dest. Porque te digo yo que Héctor Ford es mucho más bueno que Serginho Dest. Mucho más bueno. Y si no, ya al tiempo de la carrera que van a hacer uno, que va a hacer el otro. Ya vais a ver la carrera que hace Héctor Ford y la carrera que acaba haciendo Serginho. Con todos mis respetos y cariño a Serginho Dest. Pero Héctor Ford es muchísimo mejor en todos los sentidos a Serginho Dest. Por lo tanto, no es momento ahora de hablar de descompensación de plantilla. ¿Que se puede mejorar? Siempre es posible mejorar. De hecho, el extremo izquierdo seguramente habrá que darle a baja o ceder a Ansu Fati. Y habrá que traer a un tío con ciertas garantías. Yo no sé si un titular indiscutible, porque repito, el tridente indiscutible del Barça ahora, que es Lamín, Rafinha y Lewandowski, ¿alguien lo quiere tocar? ¿Alguien quiere cambiar este tridente ahora mismo? Yo no lo quiero cambiar, este tridente. Hombre, sí que quiero que tengan sustitutos de garantía. Pero sustitutos de garantía tiene que ser un canterano que sea una bestia o un chaval joven emergente que pueda darle descanso a Rafinha en el extremo izquierdo y otro a Lamín en el extremo derecho. Lo que pasa es que, claro, el problema de Lamín es que es mucho Lamín. Entonces, claro, no vas a encontrar, excepto que tenga como problemas físicos, a Lamín lo van a hacer jugar todo. No veo ahora mismo esta descompensación, este desequilibrio o esta necesidad de apuntar hacia Deco. Ahora no. No porque, ¿qué estaríamos diciendo si hubiésemos ganado dos de estos tres partidos que se han perdido y tuviéramos cinco puntos más? No se estaría diciendo desequilibrio. Se estaría diciendo, oh, qué bien gestiona Hansi Flick las lesiones, qué bien que rota, qué bien que reequilibre al equipo. Como se ha perdido, oh, ahora hay desequilibrio, ahora hay que... No, la plantilla del Barça es la que es y la conocemos desde el principio de temporada y ya sabíamos que quizá no era la más potente del mundo porque teníamos, bueno, pues muchos jugadores muy jóvenes. Otra vez, dependiendo de jugadores muy jóvenes. Porque Casado tiene 20, que acaba de subir de segunda división, porque Valde también tiene 20. O sea, Valde no es un tío... O sea, ya lleva una... Esta es la tercera temporada, pero no es un tío mayor. Cubarsí es un niño, a pesar de que ya tiene casi... Va a cumplir un año de experiencia en primera división en enero. Que es que es muy loco lo de Cubarsí. La Viñama es un niño. O sea, seguimos teniendo mucha juventud en el Barça. Pedrián, ¿qué tal? Pero tiene 22 años, acaba de cumplir 22 años. O sea, estamos hablando de un equipo realmente joven. Fermín tiene 20 o 21. O sea, estamos todavía con jugadores que les falta un cierto grado de experiencia. Y los que tienen experiencia, como Frenkie de Jong o Dani Olmov, están más lesionados que jugando. Y en defensa nos pasa lo mismo. Christensen, que tendría que estar, no está. Araujo, que tendría que estar, no está. O sea, que el desequilibrio, el desequilibrio... Para mí me falta solo, honestamente, ahora mismo me falta solo un extremo izquierdo. Solo me falta un extremo izquierdo de cierta calidad. Que tendría que haber sido Ansu Fati. Tendría que haber sido Ansu Fati. Y el Barça estaría para mí bastante equilibrado. Bastante equilibrado. El único desequilibrio importante que tenemos es el de las edades. Pero como han rendido, como si la edad no importara, pues llega un punto en que dices, hombre, pues si la edad es un problema, pero no se está manifestando, pues a tomar por culo ese problema. Claro. O sea, el problema existe cuando se manifiesta. Si no se manifiesta, pues es como si no existiera. Ahí sí que no hay mucha discusión. Así que, bueno, señores, me parece un poco ventajista hablar de desequilibrio en la plantilla. Pero supongo que falta contenido. Falta, hay que decir cosas para justificar el salario. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Pule.